Mandan a vos también, la gente, Agustín y Genoveva, la gente de Butter Queen, recién se acercó. Sí, nos venían a traer alfajores que son de algo que le gusta mucho a Marcelo, y es el pistacho. Me encanta, sí, sí. Ahora los vamos a probar. Me mandaron de todo. Yo acá tengo uno de nuez y dulce de leche, vos Romy, ¿qué tenés? Este tengo mousse y naranja. Mirá vos. Está rico. Bueno, ¿te guardo algunos o querés que me los coma yo? No, 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 dejarlos acá, son mis alfajores. Hay otros de avellanas y maní. Ustedes, una pregunta, ¿ustedes roban alfajores solamente acá en la radio o andan por los kioscos? No, en todos lados, Marcelo. Y las estaciones de servicio y en los supermercados robando alfajores. Chiche, te puedo pedir que no comas al aire, es insoportable. Siempre igual, Chiche. Tengo que captarlo. Se ha perdido poco. Se comió cuatro, Chiche. No, yo nunca robé. Sabía que te gustaba el pistacho, Chiche. Muy bueno, excelente. ¿Vos, Chiche, robás en estaciones de servicio? Pregunta, Marcelo. De chico, sí. Ah, de chico. ¿Serio? ¿Y ahora? No me daban de comer en casa. Ay, no. Por eso vivo y choréaba afuera. Chiche, claro. Qué feo, qué feo de tener que robar. Sí, sí, sí. Ahora ya no. Ahora no dejo, bueno, dejo una propina. Ya no. Dejo una propina. Qué vaga. Che, me encantó la frase de Paul Auster, la anoté, Marcelo. El que confía en imbéciles termina comportándose como un imbécil. Sí, señor. La escuché mientras venía con el auto y la anoté. Paré en el semáforo y la anoté. La justicia, y si la justicia no es para todos, no es justicia. Sí, pero es verdad eso, que no hay que confiar en imbéciles. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es un imbécil? El detectómetro. Claro, porque a veces uno confía sin darse cuenta, ¿no? Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Porque a veces uno es un imbécil. Entonces, claro. Bueno, sí, uno es un imbécil que confía en los imbéciles y te volvés recontraimbécil. Exactamente. ¿Cómo hace Marcelo para darte cuenta? Es muy difícil. Muy difícil. Yo te voy a decir cuál es la frase que más me gustó de las frases que ayer los lectores de Paul Auster recordaban las redes sociales, porque obviamente la muerte de Auster produjo un impacto enorme, una conmoción. Estaba enfermo, se sabía, obviamente. Sí, sí, sí. Pero, bueno, murió joven, 77 años, y tenía cáncer. Bueno, total que entre sus frases está esta que dice, y es tan sabia, ¿no? Todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre. Es verdad eso. Parece simple, ¿no? No. Y bueno, mirá la pandemia. Sí, es simple, pero está bien. Mirá la pandemia. Está bien. De un momento para el otro todo cambia. Todo. Las cosas grosas pasan de forma inesperada en general. Exactamente. Eso es lo que estaba queriendo decir, me parece, ¿no? Claro, claro. Uno se pasa la vida intentando hacer pronósticos. Claro. Inclusive en nuestro trabajo y de resgolpe ocurre un episodio inesperado y ya. Todo cambia, de repente y para siempre. Está opinado eso también, está opinado. Mirá el señor Tabaco, que tuvo un terrible cine negro. Está opinado. ¿Vos sabías que le dicen pucho a Ritondo? Sí. ¿Leíste la nota hoy de Carlos? De Carlos, sí. Bueno, mirá, ¿viste? Pucho, ¿por qué? Mirá, ¿por qué le dicen, Cristian, por qué le dicen pucho? Este que profesor. Claro, pucho, el de Jitus. Era extraordinario, pucho. Ah, yo veía el Jitus. Ah, por eso. Muy lindo. Poneme la música ahí. El que era el otro. ¿Cómo se llamaba? Neuru. El que andaba en camiseta. El que le decía profesor. ¿Te acordás, Marcelo? Es que lindo. No era pucho. ¿Vos veías, hijitos? Ah, era pucho, claro. El otro era serrucho. Era serrucho el que no hablaba. ¿Pucho cuál era? El que hablaba, profesor. El que hablaba. Pelusa suero. Esta pelusa suero. Claro, así a las voces de todos. ¿Pero por qué Cristian le dicen pucho? Que no entendí. No, porque dicen... Porque fuma mucho, porque fuma mucho. Bueno, ¿qué? Parece que no, ¿eh? Que se cuiden con el tema de... Claro, exactamente. Lucas Boe, ¿es por eso que le dicen pucho? No se fuma mucho, Cristian, es verdad. Pero calculo que es por la ley. Me parece que es por otra cosa. No puede ser que sigamos subiendo impuestos ahí. Claro, lo que hay que hacer es como se dijo esta mañana. Armar una comisión. Dilatemos. Cuando querés que algo no prospere, comisionalo. Dilatemos. Que vengan todos los actores. Si fuera por mí, yo entiendo que vos sos fumador, Marcelo, y vos Lucas también. Sí, señor. Lamentablemente. Lamento por lo que voy a decir para ustedes. Si fuera por mí, hay que meter 800% de aumento al tabaco. Obvio. Mil disculpas, Marcelo. Y sabés cómo sube el contrabando. No, no, no. La gente fuma igual, chicos. No. Lo que hay que hacer es... ¿Vos no dejarías de fumar nunca, Marcelo, ni aunque valga una fortuna? Yo intento, todo el tiempo dejaré de fumar. No. No le pasa lo mismo. Es difícil. Y no pueden. No, es difícil. Bueno, trato de moderarlo a veces. La radio me da ansiedad. Cuando nosotros empezamos a hacer periodismo, el lobby de las tabacaleras era para que bajen los impuestos. Porque con el argumento real de que si vos llega un momento, que entra el contrabando. Ahora, mirá cómo cambiaron las cosas que ahora el lobby de las tabacaleras es para que aumenten. Claro. Qué vale. Son las cosas de la vida que vas a hacer. Qué vale. Sí, en este país los puchos son baratos todavía, ¿no? Muy baratos. Si lo comparás con el mundo, que valen 10, 15 dólares, acá valen 3 los carros. Exacto. Bueno, pero hay que desincentivar. Sí, obvio, obvio. Ah, qué sé yo. Me parece a mí. No, no, totalmente. Me parece a mí. Pero hay un, en una época, no sé ahora, pero en una época había un trade-off muy estudiado respecto del valor de los impuestos y del contrabando, ¿no? Ahora no sé cómo es la cosa, porque en una época te vendían en todos los kioscos de Buenos Aires el cigarrillo de contrabando. Mirá. Porque al mismo tiempo los kiosqueros ganaban más. Igual que... Exacto. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, claro, claro. Sí, señor. Usted, Jaime Bailey, no es fumador, ¿no? Jaime no sé si es fumador. No, no. Ya no, ya dejó. Ya dejó. ¿Habano no fuma, no? De vez en cuando. No, como porno, ¿no? Eso no existe. Además en Estados Unidos, querido. No, no, no. Como vas en NACA. El abano es otra cosa, ¿no? No, bueno, ahora está recontrablanqueado, ¿viste, Willy? No en Kibiskei. No sé dónde vive el señor. Nueva York, salís del subte y un olor a... En Chicago también. Fugan todo el mundo, sí. Está rey en Arizona. Creció un montón el consumo. Qué molesto, ¿eh? Acá, pero acá es menos peor. Sí, el tema es que ahora los que fuman son los que tienen la bandera palestina, ¿no? Ah, qué horror. Y toman colegios y universidades. Qué horror, qué horror. Bueno. Hay una izquierda en Estados Unidos, Jaime. Hay izquierda en Estados Unidos también. Sí, 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 sí. Y me ha sorprendido su velicosidad, ¿no? Les hace falta un par de cachetazos. No, no. Más madre... ¿Qué dice Jaime? Acordate las marchas. ...que sacó a su niño ahí, que estaba disfrazado. Por favor, te vas de aquí. Falta más Robert De Niro. ¡Qué bien Robert De Niro! No. ¡Qué bien Robert De Niro! Era todo trucho. ¿Vos sabés qué era? ¿Vos sabés qué era? No era, pero la puta... Era De Niro, era De Niro. ¿Verdad que es muy interesante? Porque estamos todos expuestos a esta historia, a caer en estas cosas, ¿no? Es carísimo. Yo vi lo de De Niro ayer. Yo también río. Y es más, vi la frase... Cuenten qué es, porque por ahí la gente no sabe. Bueno, De Niro se manifestó ayer en contra de los alumnos que están tomando universidades. Pero sí, pro-Palestina. Parecía eso, parecía eso. Pero claro, después se supo, esta mañana lo contó Maite, que la frase fue extractada de una grabación, de una serie. Exacto. ¡Oh, qué lástima! Y la aplicaron a esto. Y por supuesto, todo el mundo se lo comió, ¿no? Y esto es muy interesante porque estamos todos expuestos a comernos lo verosímil y no lo verdadero. Ah, claro, totalmente. Creo que las propias redes también, si fue Instagram, que advirtió que esta difusión de esta frase era una fake news. Sí, ahora lo que hay que... Creo que fue el manager, el manager de De Niro fue el que ataró. Y en Instagram, si detectan que es una fake news, lo tienen que aclarar abajo. Lo hizo Instagram, lo hizo Instagram después, cuando salió el vocero. No es fácil. No, no es fácil, porque los algoritmos no son tan buenos. Claro. Es más, hoy en día se podría haber ido más allá por haber inventado un De Niro. Totalmente. Y haberle hecho decir otras cosas, esas o peores, ¿no? Claro. O en sentido contrario, me refiero, ¿no? Nos pueden hacer decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso, bienvenida a las redes sociales, pero vos fíjate el valor que tiene el periodismo profesional, las marcas. Una cosa es algo que dice la agencia Bloomberg, otra cosa es algo que apareció en Instagram o en Twitter, ¿no? El chequeo, ¿no? Que no quiere decir que colabora, porque obviamente las redes sociales es como que tenés corresponsales permanentes en todos lados. Y expertos, que saben mucho más que los periodistas. Exacto. Pero hay que andar con cuidado. Pero cuidado, imagínate un Víctor Hugo hablando a favor de mi ley. Sería, qué sé yo, cualquier cosa. Acá tenemos, justamente, tenemos un posteo, mirá vos, tenemos un posteo en Twitter de Víctor Hugo Morales respaldando la ley Bases. Extraordinario que haya llegado así a mayo. Impresionante, impensado, haciendo un ajuste brutal. Felicitaciones, presidente Javier Gerardo Milei. Extraordinario. Hay otro que trascendió, y nosotros nos ayudamos y no lo dimos, pero vamos a darlo ahora, que es un comentario de nuestro amigo Gustavo Silvestre. Gustavo Silvestre, también, respaldando la ley Bases. También, sí, sí. El gato a favor del gobierno. Y en contra del paro. Ayer me quedé con ganas de que saliera el hidrante. Caprichoso. Para el Día del Trabajador marcharon todos los parásitos. ¿Cómo parásitos? La CGT que quiere meterle palo en la rueda al gobierno nacional que intenta liberalizar la economía. Qué tremenda. Bravo, Javier Milei. Y es más. Ojalá pase el Senado esto, por favor. Perdón, Marcelo, me está llegando un comunicado de, justamente, me está llegando un comunicado de la agencia de representación de Víctor Hugo Morales que dice que es un fake. No, 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 no. Que pretende, bueno, un Estado que todavía no ha liberado el cepo, ¿no? Así que está recaudando. Claro, el de 2026. Recauda con un gobierno, con un estilo de discurso muy liberal, pero en los hechos todavía no está muy bien. Debe ser el novio del año pasado. Pero con liberalización. No, de hace cuatro o cinco meses. Pero era una fake. Era una fake news porque lo llamamos hoy. No era fake, no, no. No, no, esto era fake. Era viejo. Claro, eso no te va. No, pero nosotros lo llamamos hoy a Esper y dijo todo lo contrario. Ah, por eso. Sí, me lo pasé. Estábamos por darlo y finalmente casi. Romy se avivó. O sea que se avivó Romy. Dijo, no lo pases. Después de lo de De Niro aparecieron muchas fake news. Era la de la época larretista. Claro, claro. Tiene unos meses nada más. El único que tiene huevos es Horacio. Ahí está. Ahí está. Yo me acuerdo de eso. Es verdad que el alcalde, ¿qué dijo el alcalde de Lisboa? ¿Qué dijo el alcalde de Lisboa? ¿Qué dijo? Que hay que ir por la moderación. Por la moderación. Horacio. Habló el alcalde de Lisboa, Horacio. Mirá, te reivindicó. Son todos las retistas tardíos. Bueno, celebro que ahora el mundo esté mirando hacia las personas que no queremos exaltar los extremos. Pero si no tenías razón, Horacio. Estuve reunido también en Chile con Evelín Matei, que también quiere ser candidata a presidenta. Qué mal. Fue alcaldesa de Providencia y ahora quiere ir por la presidencia. Me consultó cómo hacer. Claro, ya hacen eso vos, Horacio, ahora, ¿no? Estoy en eso. Y aconsejado. Asesorando al mundo. Cómo ganar elecciones. Sí. No, no, no. Cómo ir por el camino correcto. Ah, ok. Es el de la bicicenda. Exactamente. Que no contamina. Que no contamina. Vos sabés que a nosotros nos llegan, presumo que en tu programa pasará lo mismo, nos llegan cientos de datos, infecciones, audios. Sí, sí, sí. Y esta mañana, advertidos por el tema de De Niro, íbamos a pasar un audio de La Nata. ¿De Jorge La Nata? Sí. Sí. Hablando maravillas de mí. No, vos me estás jodiendo. Te juro, te juro. Hay un audio de La Nata. Hay un audio de La Nata bancando a Longobardi. ¿Bancando a Longobardi? Sí, sí, sí. Y finalmente nos lo Romy me dijo. No, no. No, no, no. Hacemos igual. A ver, escuchemos el fake. No, porque me parece que... Era un fake. No importa, no importa que era un fake. Impresionante. Lo ponemos igual, querés escucharlo yo mismo. Vos lo extraño a Longobardi. Es impresionante. Sí, sí, sí. Por más que me entregaba tarde el programa, lo extraño muchísimo. Viste, con el tiempo te das cuenta. Sí. Uno valora lo que no tiene. No, no. Sobre todo cuando lo perdés. Eso no lo creen ni los fakes. No, no, no. Es posta, posta, posta. Lo estoy extrañando mucho. Jorge, ¿y qué...? Y me encantaría que hagamos periodismo para todo en televisión los dos juntos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta esa idea. PPT. Eso estaría barba. Con Longobardi. Una mesa uno contra otro. Extraordinario. Me encantaría. ¿Qué extrañas de Marcelo, por ejemplo? No sé, pero no lo van como a Fafelman. Ah, no. Era un fake. Eso no lo pasaba. Suerte que no lo pasaba. No lo pasó. Meno más que no lo pasaba. Suerte. Era un fake. Después, y después, teníamos también un audio que tampoco pasaba, porque Romy, viste que Romy es más viva. Y está en las redes. Está muy viva de Romy. Está alerta, Romy. Queda un audio. Viste que el presidente Macri está medio mudo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no habla, Mauricio. Solo habló el otro día en la Fundación Libertad. Apareció. Está corrido. Un audio que está. Entonces me dice, mirá, Macri se enojó con Milley y le dijo de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, no puede ser. No, no creo. No me lo imagino a Macri puteándolo a Milley, ¿no? Yo que soy un crédulo, me lo tomé serio. Sí, sí. Y entonces estaba por decirle a los chicos, bueno, vamos con el audio de Macri. Pero tenés cuidado con poner peronchos en la corte. Me pasó con Rosati. No podés poner un peroncho como el hijo ahí en el corte. Ah, el hijo es peroncho. Escuchá, escuchá. Suerte que Romy se avivó. Escuchá lo que decían. Sí, ahí bien nos pudimos aguimarse. ¿Qué más decían? ¿Qué más decían? Escuchalo, escuchalo. No, no, porque lo del hijo tampoco está tan mal, pero después, qué sé yo, tenés que ir a la Feria del Libro, no puede ser, que te niegues. Si tú estás dando la batalla cultural, debemos la I. ¿Eh? ¿No seas cagón? ¡Uy! ¿Eso dijiste? Hay que chequear lo que está chequeado. La tenemos, hubo un posteo de Margarita. Era que no entiendo, me está hablando Funtovich. Satura, Funtovich. No se entiende nada de lo que estás diciendo. Venía acá al estudio. Hubo un momento, hubo un posteo de Margarita Stolvisa también a favor del ajuste. ¿En serio? ¿De Margarita Stolvisa? De Margarita a favor de las privatizaciones, de todo eso, sí, fue impresionante. ¿En serio? Tenemos que terminar con Ñoquilandia. Mirá, Ñoquilandia. Así que muy bien el presidente, privatizando Aerolíneas, Radio Nacional, la TV Pública, todo junto. Margarita derecha, ¿no? Sí. Menos mal que nos avivamos que era un fake. ¿Qué pasa, Funtovich? ¿Qué pasa? No, no, que hoy hubo mucha reproducción de la pelea de Longobardi con Esper. Pero sí, no, ninguna pelea. No hubo pelea. No fue pelea. Es el cambio de opinión. Se pelearon. No fue pelea. Nosotros como producción tenemos el mejor momento de la nota. ¿El mejor momento de la nota? ¿Qué pasa, Marcelo? Yo no te entiendo lo que me habla Vuelva. Eso era. Lo repetimos. ¿Qué pasa, Marcelo? Yo no te entiendo lo que me habla Vuelva. Ah, buena, buena. Es que nadie... Este es el problema de mi vida. Nadie te entiende, Marcelo. Un incomprendido, Marcelo. Nadie te entiende. Yo soy que Romy, un incomprendido. Qué va, qué va. Dios mío. Yo trataba de explicarme, pero no lo conseguí. Siento que me hablás en chino. Es que Spar tiene poca paciencia. Sí, sí, tiene poca paciencia. Por último. ¿Verdad que te hubiera escuchado cosas a José Luis? Lo hubieras mandado a la... Claro. Por último... Pelotudeces. No, por último... Sí. Parece que ayer se filtró una... Viste que cuando miré y va lo de Majul para pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces parece que en un momento se filtró, se grabó... Un audio. Un audio. Viste que cuando quedan los micrófonos abiertos, ¿viste? Sí, es muy peligroso. Sobre todo. Bien, a mí me pasó. Alguien me contó que en una tanda el presidente Milley se comunicó con la señora Kirchner. ¿Con Cristina? ¿Vos qué estás queriendo decir? Ah, esperá, 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 esperá. Esperá, esperá, esperá un poquito. Entonces, yo me lo creí, por supuesto, ¿no? Era fake también, ¿no? Se vivó. ¿Quién se vivó? Díganme, yo me viví. ¿Rom? ¿Rom? Majul. No, no, yo me viví acá, hola. Pero, mientras vos estabas haciéndose el programa en TN y demás, empezó a dar vuelta la información. Ah, menos mal que no me llegó porque lo hubiera tirado. Claro. Hay que chequear. Que era un fake. No estuve a punto de dar la grabación, pero suerte que Romina se dio cuenta que era falsa, ¿no? Era mal, sí. Pero, ahora que sabemos que es falsa, la compartimos, ¿no? Sí, claro. El presidente Milley mandándole un mensaje de WhatsApp. Sí, sí, Cristina, tenés razón, o sea, los periodistas son insoportables. Hay que volver a poner una ley de medios, pero para realmente, no solamente sacarle la pauta, digamos, o sea, sino para que hay algunos medios que, digamos, o sea, no tienen razón de ser. O sea, Majul se interrumpe todo el tipo a sí mismo, ¿no? No, no, no. ¿Qué significa Majul? Es imposible así hacer un reportaje, así que, digamos, o sea, ¿dónde compras los Franouis? Bueno, bueno. ¿Quién es el dato de Franouis? Bueno, suerte que nos ha ido a cortar la portada. Te digo algo, Marcelo, ahora que escuché el audio, es bastante, bastante verosímil. Pero no era, no era, no era. Si leí hablando con Cristina, más de los medios. Sí, 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 sí. Un audio muy crítico de Luis también contra el presidente. No, eso sí puede. No puede ser. No digas. Después de la entrevista. Después de la entrevista. No, con cosas, ojo, cosas que no... Vino con la misma campera, va a todas las notas, ¿eh? Al huesa la crítica. Y vino con la misma campera con la que rompió el silencio hace dos meses conmigo. Increíble. Eso no, eso es fake. Es fake. Es fake total. Es otra que de Niro. Es re fake. Claro. Así que suerte que todas estas cosas... Ya, hay que chequear bien, Marcelo. No las pasamos. Las redes, hay que... Ahora... Ahora tenemos que chequear. Ahora que sabemos que son fake news, las compartimos para divertirnos. Claro. Pero suerte que no las tomamos en serio, ¿no? ¿Sabes quién chequea bien las cosas siempre? ¿Quién? Sino Carlos Pan. Ah, claro. A ese no le venden gatos por liebre. Qué editorial, ¿eh? Qué bárbaro. Qué columna hoy. Lo que no sé si es fake es el presidente argumentando a favor de las condiciones personales del hijo, que volvió a dar un motivo desopilante, que ese magistrado conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial y que en sus reformas necesita una corte expeditiva. Bueno, ya lo había dicho Patricia. Que conoce cómo funciona esto, seguro, ¿no? Bueno, la propia Patricia Bullrich había dicho que justamente lo que tenía era que era una persona expeditiva. Lo había bancado, claro. Claro. ¿No habrá alguien que engañe a Milei haciéndole creer que con el hijo tendrá en el máximo tribunal un juez confiable? Qué fuerte que está Pagni con eso, ¿eh? Eso también es un fake. A mí me da la sensación de que se conocen igual, ¿eh? Que hubo algunas reuniones antes de que Milei gane con los jueces de Comodoro Pi. Pero bueno, por ahí tengo mala información. ¿Milei con el hijo? Milei con jueces, digamos. O gente de Milei. Yo sé que Karina Milei conoce al hijo. Por eso, por eso. O sea, antes de que Milei gane las elecciones, hubo acercamientos a Comodoro Pi. Con eso basta y sobra. Basta y sobra, el jefe. Digo, conocer se conocen. Sí, Lorenzetti también. Bueno, Carlos. Bueno, hola, Carlos. Buen día. Quería que nos mandes un saludo acá en la carpintería. Estamos todos trabajando. Un saludo de parte de Alejandro Viviant. Muy bien. Muy bien. Un gran abrazo. Un abrazo a los carpinteres. Viviant. Sí, saludo. Walter dice, a Horacio le consultan cómo sacar la menor cantidad de votos con la torta. No. Durísimo. No, nos enganchan a pegarle a Horacio. No sea vehículo. Era un fake. No, por favor. Por favor. Acá el amigo Buya desde Bahía también, que nos escucha siempre. Bahía Blanca. Sí, Bahía Blanca. Ahí está. Martín también nos manda saludos. Joaquina Jubilia también. Miquele Quintero nos manda saludos. Feliz día del trabajador ya atrasado. Pero bueno. Pero vale, vale. Sí, les mando, dice, a algunos tipos de compañeros de trabajo. A ver, me gusta, me gusta eso. Sí. ¿Qué sirve? A uno que le dicen bioquímico, por ejemplo. ¿Por favor? Porque vive analizando las cagadas de los demás. Ah, mirá. Conozco varios. Conozco. Te puedo hacer una lista. Sí, sí, sí. A uno que le dicen cabeza de clavo. ¿Por qué? No tiene ni un poquitito de seso. No. Lindo. Eso es un poco sí, ofensivo. Le dicen dólar azul. Cualquier boludo se da cuenta que es falso. Eso también conozco. Le dicen estribo. Únicamente sirve para meter la pata. Gato de circo. El único animal que no trabaja. ¿Por qué no trabajan los gatos de circo? No. Sí. No sabía eso. Muy bueno. Muy bueno. Está bien. Sí. Le dicen San Cayetano. Te acercás y te da trabajo. Ah, qué positivo. Eso es bueno. Sí. Terapia intensiva. No lo pueden ver ni los parientes. Mirá. Eso es muy duro. Bolsillo de atrás. No sirve ni para rascarse los huevos. No. Sí. Se te entorra, mi bien. Hay un par, ¿no? Algunos están buenos. Carlos, están un poco zarpados. Estamos aplicando alguna censura, Carlos. No, estoy aplicando. Sí, sí. Por favor. Le dicen dragón. Cada vez que abre la boca, quema a alguien. Es lindo. Sí. Le dicen bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Mirá. Motor de heladera. Trabaja cinco minutos. El resto descansa. Muy bien, ¿eh? Qué ingenioso. Sí. Bueno, gracias. Jorge Freire. También nos manda saludos. María José. Pau. Pau Lobo. Roberto Monzón. José Luis Selener. Bueno, hay un impresionante la cantidad de mensajes. Y acá el amigo Mario, como siempre Mario Famá, dice, un tipo le pregunta a otro. Che, ¿cómo te fue en la casa de tu novia? Bien. Re-contra bien. Fíjate que le caí bien a mis suegros, a mis cuñados, a las tías. El único que me miraba feo era su marido. No. 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 No.